Una madre de familia de la institución educativa Andrés de los Reyes denunció ante la autoridad del plantel educativo un presunto acoso sexual que habría sufrido su menor hija por parte de un docente. Denuncia que fue confirmada por el mismo director. Bueno, el respeto sobre este tema es un tema que el día viernes una madre de familia por mesa de partes ha presentado una denuncia contra un profesor por sentido de hostigamiento, hostigamiento o así, que está llevando su respectivo proceso. El día lunes ya se han hecho las coordinaciones y el día martes se ha citado a la defensoría del niño, a la mamá, a la niña, al coordinador de OBERS, SUBID y todo eso. Estamente corresponde a este caso para nosotros ya luego el tratamiento, elevar esto al ente superior en este caso que es la UGEL, ¿no? Entonces, y también se ha llevado así mismo la versión del docente para que ya el ente superior haga el tratamiento respectivo. El director del plantel educativo mencionó que por el momento se vienen realizando las investigaciones del caso al docente de comunicaciones del plantel educativo. Señaló también que el docente ha sido separado del aula para que no vuelva a tener contacto con la menor de 15 años de iniciales LYCR. ¿Qué dice la norma de la 425? Nosotros, como directivo, como editor, tenemos pues que hasta que siga este proceso, primeramente ya separar al docente de esa aula para que no tenga ya ningún tratamiento con la niña. Entonces, eso ya hemos realizado el día lunes y entonces, pues esto ya hemos cumplido con la primera parte, ¿no? Ya los estamentos superiores ya verán, analizarán y sacarán una conclusión. Ojo, hoy va a entrevistarse con la niña y la niña, ¿qué es lo que dice? Sí, no, eso está en el documento enviado. ¿Qué dice? como lo vamos a repetir no, no, es un tema de dos días más o menos que está un diálogo es por un examen como lo vamos a repetir, ese documento ya está enviado al ente superior, tiene un ingreso ya el día de ayer, entonces mejores datos, mejores ¿por qué dice que la ha posado la mamá en todo caso? manifiesta la señora que es porque su niño había salido no había dado un examen entonces en el momento de dar el examen se ponen a conversar con el profesor, etc. la forma como hay formas dice que se aprueba cuando no rinden entonces es un tema que ahí han hecho ellos como que él está combinando a su niña a ser altos que está reñida contra la norma ¿y directamente le ha pedido algo el profesor a la niña? no, 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 es un diálogo, han tenido un diálogo, así han conversado como voy a repetir ese tema es un tema que ya está elevado arriba y a ustedes pueden hacer las averiguaciones y a nosotros como digo mi función como director ya lo encaminé uno que ya separé al docente del laburo eso ya está claro esa es mi función elemental y dos luego he hecho el análisis de este tema juntado lo que es la defensa del niño y todos los estamentos de ayer hemos cumplido con enviar el documento al ente superior bueno, seguramente en el término de distancia llegarán porque ya para sacar más conclusiones porque nosotros ya como lo hemos repetido nosotros esa es la primera parte enviar el documento entonces ya ellos se encargan de hacer lo que continúa ayer hemos estado acá en una reunión hemos levantado un acta con todos los que pertenecen a este tema y ya se ha elevado al UGEL esto ¿y al docente qué es lo que dice? lo mismo el docente dice que ha dialogado con todo el salón no solamente con el UGEL en todo el salón también se ha enviado su acta su manifestación también se ha enviado al UGEL en todo momento niega estos hechos imputados pero como te voy a repetir nosotros no podemos llevar aca ninguna conciliación nosotros cumplimos con elevar ese momento para los estamentos superiores